Las bolsas europeas dicen adiós a 2013, un año complicado, pero con final feliz. La jornada de hoy no contará con las referencias de las plazas alemanas, italianas y suizas ya cerradas y el resto solo abrirá media sesión. Por ello, los analistas vaticinan una jornada de escaso volumen. Si miramos a los índices, el DAS 30 se ha notado en 2013 un 26% en el año en el que la recuperación de la zona euro ha vuelto a escena. Por otro lado, en el caso del Fusimistel italiano, este ha subido un 16,5% durante este ejercicio a pesar de las turbulencias que ha vivido el gobierno de Enrico Leta. Por último, fijamos nuestra vista en el IBEX 35 que hoy podría alcanzar la cota de los 10.000 puntos tras siete sesiones consecutivas de subidas y demostrando lo que dice Pablo García, director general de Caras Alfavalio, de que continúa el optimismo en la renta variable europea. Asegura César Nuez, analista técnico de TraderWall, sin embargo, que no será hoy cuando veamos al IBEX 35 por encima de los 10.000 puntos. Pues, aunque las perspectivas técnicas son buenas, lo más normal es que después de unas ganancias del 7% veamos un alto en el camino. Asegura este experto que el selectivo no podrá con los 10.000 puntos en este intento y considera que si logra superarlo será después de una corrección que lleve su cotización hasta las inmediaciones de los 9.600 puntos. A pesar de todo, si el IBEX 35 finaliza 2013 por encima de los 9.900 puntos, podemos decir que ha sido un buen año para nuestro selectivo en el que se habrá notado más de un 20%. Gracias por ver el video.